Ok, mira, apunten este de H-Bag, Doctin and Airflow, esto es muy importante para ustedes porque quiero que lo aprendan, no sé si ya vieron este programa, ustedes por fuera, allá ya lo vieron, no sé si no lo han visto, yo ya se los mandé, se supone que todos ya lo tenían que haber visto, estos ya se los mandé hace como unos, me imagino que casi como un mes este, se los mandé, ¿verdad? Sí, como un mes que se los mandé este, pero es muy importante junto con el otro que les decía y la semana pasada de los evaporadores y condensadores, este es muy importante. Vamos a ver qué es lo que realmente requiere este programa, el entendimiento de este programa, para que usted lo pueda aprender y se lo memorice. Al retorno, al retorno siempre se le llama registro, no se le llama supply, siempre se le llama register, el grill, el grill es el retorno, el supply este de aquí se le llama register, ok, no lo confundan porque viene en el examen ese, retorno, el retorno siempre se le llama grill, parrilla pues, la parrilla de retorno. Antes que inicie con la clase del HVAC, Airflow y Ducting, hay mucho tipo de ductos, uno, algo que ustedes deben agarrar para que se complemente esta clase y esta información que ustedes van a recibir, yo les voy a mandar a ustedes en el grupo de WhatsApp, les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan imprimir, impriman ustedes las hojas, yo les voy a dar unas hojas aquí, pero ustedes guarden ese como tipo PDF, no sé, y háganme caso porque ese siempre lo van a necesitar. Para la propia distribución de un aire condicionado, no nomás es llegar y vámonos, súbelo y empiézale a conectar, no, hemos dicho desde un principio que la unidad tiene un tonelaje y por lo correspondiente también tiene CFMs, la unidad, apúntele, la unidad se maneja con tonelaje y CFMs. Este es para el Airflow. Y ahorita voy a empezar a hacer algunas preguntas sobre eso. Los CFM o los, el CFM, los CFMs. Cubit per minute, eso es lo que quiere decir, o pies cúbicos por minuto. Cubit per minute o pies cúbicos por minuto es lo mismo, CFMs. De modo que una unidad de 400 CFMs le corresponde a un tonelaje, una tonelada. Ya habíamos dicho que 12.000 BTUs era equivalente a una tonelada de aire condicionado. 12.000 BTUs. De modo que 12.000 BTUs, esa unidad va a funcionar o puede tener la capacidad de remover o meter calor para 400 pies cuadrados. De modo que, si yo tengo una unidad como por ejemplo esta, que es de 5 toneladas, que está aquí, ese es un calentón, es de 5 toneladas, ¿verdad? Entonces, ¿de cuántos CFMs es? No. ¿De cuántos CFMs? De 2.000. 2.000 CFMs, sí. Usted va a multiplicar 400 CFMs por las toneladas. Son 5, ok, 4 por 5, 20, son 2.000 CFMs y eso le corresponde. ¿Para qué me va a servir esto? Entonces, yo mido este espacio y yo digo, ok, de aquí para acá yo tengo 50 pies y para acá yo tengo otros 50. Si yo multiplico 5 por 50, 4.000 CFMs. De modo que esta unidad me es suficiente a mí para cubrirme este espacio porque yo tengo otro aire funcionado aquí, otra calefacción que nomás es para las oficinas. Entonces, yo le estoy quitando 500 pies que nada más es para las puras oficinas y los otros 2.000 es para esta máquina. Entonces, aquí todo este espacio nomás le corresponden 2.000 y los otros 500 están en ese espacio. ¿Verdad? De modo que usted cuando vaya a hacer una calculación, primero yo, ¿cómo lo calculo? Primero yo mido el espacio. Luego después, considere también siempre, la regla es medirlo siempre el espacio, siempre y cuando tengamos 10 de altura nada más. Si tenemos ya más de 10 de altura, entonces usted tiene que aumentarle 10%. Si digamos que usted aquí, yo tengo aquí 10 de altura, pero tengo un aproximado de 11, 12 pies por ahí así de alto, está alto. Pero no más que esto es suficiente porque pues está bajito. Pero en otros lados, como en centros comerciales, tiene que usted agregarle 10% más por el espacio que se va a perder. Recuerden la termodinámica en la calefacción, ¿dónde se va a ir lo caliente? Arriba. Entonces, por eso aquí siempre se va a ir lo caliente, porque aunque está en calentón, todo lo caliente se va arriba. Deberíamos de mover las mesas ahí arriba, ¿ah? Pues sí, pero desgraciadamente no funciona así. Por eso usted tiene que hacer sus calculaciones apropiadas. ¿Para qué? ¿Usted cree que una máquina de 2 toneladas me va a servir aquí? ¿De 3 toneladas? ¿De 4? No, tiene que ser la capacidad. Les tengo un problemita por allí. El otro día me llamó un cliente y me dijo que tiene él una casa de 3,000 pies cuadrados. Y el ingeniero le está metiendo una máquina de 5 toneladas. ¿Va a funcionar? ¿Por qué? ¿Cuántas unidades necesita? ¿Cuántas unidades de aire cocinado él necesita? Sus pies cuadrados de la casa, en total, su casa es de 3,000 pies cuadrados. El ingeniero solamente en el plano le puso una de 5 toneladas. No sé a qué escuela fue ese ingeniero. Pero ¿a cuánto le corresponde? ¿Cuánto es de toneladas? ¿En 8 toneladas? Exacto. Entonces yo le dije, mire, puede poner dos máquinas de 4 toneladas para que le pueda funcionar. ¿Por qué? Porque si yo le meto dos de 3 toneladas, nomás me da 2,400. Si le meto dos toneladas de 3,500, ¿me da cuánto? Dos mil ochocientos. Todavía no llego yo a los 3,000 pies cuadrados, ¿verdad? Pero cuando ya yo le pongo una de 4 toneladas, ahí ya me pasé 200 pies cuadrados. Pero es mejor sobrado que faltado, ¿qué no? Ya me dijo, vaya y dígale al ingeniero que le vuelva a hacer el plan otra vez. Porque a lo mejor usted, eso fue lo que usted quiere, pero no es lo que debe de llevar. Nunca va a funcionar. Y me dijo, bueno, ¿y qué tal si no le quiero poner dos? La otra que usted puede hacer, dado en este caso, se puede hacer soñado. El mismo aire concionado, soñado. ¿A qué es lo que me refiero? Existen los dampers para las zonas que usted puede meter. ¿Qué quiere decir? Mire, que si él tiene, por ejemplo, la casa de 3,000 pies cuadrados, tiene cuatro habitaciones o dormitorios donde se va la gente que va a habitar ese lugar, se va a dormir en la noche. En el día solamente se necesita enfriar todo lo demás que viene siendo como a lo mejor una oficina, el dining, la cocina, el comedor. Pero no se necesita aire en los cuartos, porque no hay nadie. Entonces, con el mismo aire sí se puede poner, pero siempre y cuando se ha soñado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a necesitar, va a necesitar que se pongan dampers y se ponga un módulo de zonas. No sé si la otra vez lo expliqué y ya se los olvidó, pero esta zona funciona para todo el equipo y le puedes poner hasta tres zonas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes ponerle hasta tres termostatos a la misma unidad. De modo que la opción que yo le presenté a él, le funcionó mucho más mejor, porque así ya no tiene que llevar los planos de regreso a que los cambien. ¿Verdad? Entonces le digo, va a ser un solo aire funcionado, pero ahora lo podemos dividir en dos zonas. Una área con un termostato y la otra área con ese termostato. ¿Qué quiere decir? Que cuando él se vaya a dormir en la noche, se apaga la zona donde no se necesita y por ende todo ese aire que va a estar tirando y desperdiciándose. En otro lado, ahora se concentra en el área donde él lo necesita. ¿Verdad? Y para eso son las zonas. Y todo esto tiene que ver con esto que estamos viendo aquí. De aire funcionado, el airflow más que nada. Pero, ha de usted de diseñar los ductos. Apunten ahí. Para el diseño de ductos se utiliza un libro que se llama Manual J o Manual J. Manual J, ese es para el diseño de ductos. Y hay otro manual que se utiliza para la calculación total de los BTUs y todo lo que tiene que ver con la térmica de la casa. Ese es el manual D. Manual J el primero. Con la J, así. En inglés se llama Manual J y tiene una letra grande allí. El otro se llama Manual D. D. D de dedo. D de David. Ok, sí, espérame un poquito. Nada. Oh, es de Osvaldo. 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 Que si puedes mover poquito tu vehículo, nomás van a sacar una venta allí para tirar la basura. Nomás poquito de ahí. Y es Tokio. Ok. El manual D. Y el manual J. Son estos manuales. Tómale fotografía y los pasa y luego me los regresa. Esos manuales son para que pueda usted hacer una calculación adecuada de ductos. Yo no puedo hablar de ellos sin tenerlos aquí. Pues obviamente yo soy una compañía de aire y funcionado y yo tengo que tenerlos. ¿No? ¿Por qué? Porque nos basamos nosotros a eso para poder dejar un sistema trabajando correctamente. Son muchas cosas que tienen que aprender para que, una de dos, te dediques 100% al aire y funcionado o 100% a la refrigeración o solamente le vas a tirar de todo pero a ni una le pegas. O sea, y si le vas a tirar a todo, pues aprende bien cada una de las cosas. ¿Verdad? ¡Gracias!